La Polémica por la aprobación de los salarios diferenciados para cuatro municipios se incrementa y cada vez genera nuevas críticas. La Procuraduría de los Derechos Humanos acciona legalmente y solicita a la Corte de Constitucionalidad que deje sin efecto la medida. En tono molesto, el presidente Maldonado defiende a capa y espada la aprobación de los ingresos diferenciados. Afirma que no fue su decisión y que fue petición de alcaldes y comunidades beneficiadas. Sigue en marcha los preparativos para la toma de posesión del nuevo presidente guatemalteco Jimmy Morales. En el Ejecutivo continúan las reuniones de planificación, mientras que en el Congreso de la República los legisladores discuten sobre los espacios físicos que deberán ocupar las bancadas. En otros temas, el próximo lunes 11 de enero podría iniciarse por segunda ocasión el juicio por genocidio contra los militares retirados José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez. Los defensores buscan que los procesos se realicen de manera separada. Y en los titulares internacionales hoy inicia en Venezuela el trabajo de la nueva Asamblea Nacional Legislativa comandada por la oposición por primera vez tras 17 años del régimen chavista. Entre lágrimas, un homenaje a las víctimas de ataques con armas que fue persigido por Barack Obama, donde se anuncia el nuevo paquete de leyes para el control de armas en el país del norte. Seis de la mañana con 49 minutos, sigue la neblina cubriendo buena parte de Ciudad Capital. Exactamente, mírelo allí, se espera entonces un poco de complicación al circular en puntos altos que está afectando esta neblina y una llovizna ligera que también se reporta en ciertas partes de nuestra Ciudad Capital. Tómelo en cuenta, maneje con mucha precaución, poco a poco estamos regresando a la normalidad, ya muchos están regresando a trabajar, a estudiar y esto se ve reflejado también en nuestras calles. Así que paciencia, estamos arrancando año y lo estamos haciendo de la mejor manera. La temperatura se mantiene, así que ahí estamos usando parte del panorama muy tempranito entonces para los que hoy se despiertan y que empiezan esta mañana a circular con precaución. Nos vamos inmediatamente con Lorraine que nos lleva a recorrer la historia. Un poquito de historia, que sucedía un día como hoy. Hechos importantes que sucedían un 6 de enero, nosotros lo tenemos aquí. Vamos a colocar en pantalla entonces este reloj virtual que nos va a trasladar hacia 1494. En la actual República Dominicana, Cristóbal Colón funda La Isabela, primera población española en América. Seguimos este recorrido, unos años más tarde, hacia 1838, Samuel Morse realiza la primera demostración pública del telégrafo eléctrico. Un año más tarde, en 1839, entre el 6 y el 7 de enero, en Irlanda esta noche sucede la noche del gran viento, tormenta con vientos de 185 kilómetros por hora que causó destrucción de casas en todo el país y en Dublín y muchos centenares de muertes. Fue la tormenta más dañina de Irlanda en los últimos 300 años. Vamos hacia 1942. En el campo de concentración de Buchenwald comienzan los primeros experimentos nazis con seres humanos sobre el tifus exantemático. Y el día de hoy estamos celebrando el Día de los Reyes Magos, especialmente aquí en Latinoamérica. Este recorrido nos lleva también a conocer la portada de Prensa Libre del año 2003. Empresarios acuden a CC, no descartan paro nacional, cámaras inician hoy, batalla contra aumento de impuestos, doble ataque, suicida, héroe médico en oriente y mala perspectiva. Son algunos de los titulares que encontrábamos en Prensa Libre en el año 2003. Esta portada que es gracias a la Meroteca de Prensa Libre. Son las 6 de la mañana con 52 minutos. Continuamos. Vamos a ver Prensa Libre entonces. Ya habíamos visto la portada. La repasamos nuevamente a algunos otros títulos. Exactamente, acá la tenemos para ustedes. Los disturbios por muerte de Tendero en Santiago Atitlán que rechaza a la Policía Nacional Civil y el presidente de Espotrica, los llamados ahora analistas, antes decían politólogos y antes, en tiempos de mi abuela, les decían vagos. Ya en el interior de Prensa Libre tenemos otras noticias para compartir y aquí tenemos algunos puntos importantes. Pacto define agenda ambiental del país. Autoridades del gobierno del sector empresarial, representantes de cooperativas y centros de análisis de la sociedad reconocieron la urgencia de que el medio ambiente no se degrade y de hacer sostenible el uso de los recursos naturales. Otros temas importantes, familia es masacrada dentro de su vivienda, así lo dice la información. Efectivamente, tres perecen en el lugar y una más en el hospital. Primera hipótesis señala que se trataría de una venganza por ataque del lunes. Agentes de la Policía Nacional Civil inspeccionan la residencia ubicada en Villalobos 1, zona 12 de Villanueva, donde se cometió el crimen. Uno de los heridos permanece en el Roosevelt. Una noticia más que ponemos en estos momentos en pantalla y ahí la leemos. Hallan droga en una lancha. Agentes antinarcóticos de la PNC hallaron ayer 44 libras de cocaína valoradas en 2 millones de quetzales. En un costal localizado en una embarcación, la nave fue encontrada por guardacostas de la base naval del Pacífico frente a las costas de Puerto San José, Escuintla. Seguimos con la información a esta hora y nos vamos con Julio de León. Está en las calles también, él tiene un reporte para nosotros. Exactamente, lo saludamos desde muy temprano. Julio, muy buenos días, ¿dónde estamos ubicados y cómo va la mañana guatemalteca? Adelante con la información, buen día. Muchas gracias, gracias. Buenos días a ustedes también aquí despertándonos en el área de Petapa. Aquí estamos precisamente en la avenida Petapa a la altura de la 15 avenida. Y pues viendo cómo está esta parte de la ciudad, les comento desde eso de las 6 más o menos de la mañana estaba bastante, bastante nublado. Lo que podemos ver ahora ya es un cielo un poco más despejado. Las temperaturas han ido subiendo poquito a poquito porque en la madrugada estaba bastante, bastante frijita. Pero ya ahora las temperaturas han ido mejorando puesto que es más tolerable, ¿no? El clima se va poniendo entonces más agradable. Y estamos viendo qué sucede con el tránsito. Yo, como les digo, me encuentro aquí en la avenida Petapa. Con un tráfico, la verdad, moderado. Sí, pues la afluencia y la carga vehicular ha sido constante en este punto. No ha sido muy grande. Sin embargo, sí es de tener en consideración que poco a poco va subiendo a partir de las 6 de la mañana, como les estaba comentando. Hasta este punto en el que, pues bueno, como pueden ver, nada más unos vehículos ahí en el semáforo de la 13 avenida sería aquel semáforo que podemos ver desde acá. Y pues la verdad es que, nada, es un tránsito que la verdad va bastante bien por el momento. Tengamos precaución porque sí se reportó desde horas de la madrugada en distintos puntos de la ciudad, precisamente por la misma neblina y precisamente por la misma lluvia, asfalto mojado en puntos como carretera El Salvador, la ruta interamericana, la ruta al Atlántico y la calzada Roosevelt, donde seguramente ha ido mejorando. Sin embargo, hay que tener precaución, más que todo siempre por las secuelas del asfalto mojado, ¿no? Que suele ser peligroso y más a estas horas en donde también la visibilidad no está al 100%. En carretera El Salvador hay un vehículo detenido a la altura del kilómetro 11.5, en donde la carga vehicular alrededor de ese kilómetro también está un poco densa, pues más que todo en el descenso hacia la ciudad capital. Y nos vamos por último a la zona 6, donde un tráiler detenido por desperfectos mecánicos en el paso a desnivel de la parroquia, pues generó también un tráfico lento. Esto sería precisamente en la calzada José Mía y 16 Avenida. Ya sabemos que, bueno, la carga vehicular se inicia en distintos puntos de la ciudad, como la calzada Roosevelt, Boulevard Liberación, Aguilar Batres, la avenida Bolívar, aunque por el momento se reportan sin ningún obstáculo, sí hay una carga vehicular que afecta estos puntos de la ciudad. Es lo que tenemos para ustedes que están ahí en casita, levantándose con mucho ánimo. Ya hoy es tercer día de la semana, Día de Reyes, por supuesto, que es un día donde tenemos chance de pedirle a los reyes, según dicen algunos, lo que queremos para este año, qué le ha pedido a usted, qué le está pidiendo también ahí arriba a Dios para poder amanecer optimista en un día como hoy. Le doy una frase, ¿le parece? Esta es la frase del día, nos la da Ambrose Bierce, y la frase dice así, no hay nada nuevo bajo el sol, pero cuántas cosas viejas hay que no conocemos. Así que ya sabe usted, a conocer un poquito más algo que por ahí había dejado ignorado, algo que por ahí no se había dado chance de conocer, por ahí a, no sé, a su vecino, a una persona nueva o alguna comida nueva, conozca algo distinto hoy, es una buena clave también para mantenerlos despiertos y disfrutar más el día, es lo que tenemos desde aquí, desde la avenida Petapa, y regresaremos con más información, compañeros en el estudio. Gracias, Julio de León, desde las calles, nuestra unidad móvil allí ubicada, tres minutos para las siete, Anichá. Y nosotros tenemos más noticias de Guatemala. Bueno, empezamos repasando lo más relevante de la información de todo el país, definitivamente el tema que va a seguir generando polémica y rechazo por parte de algunos sectores y aceptación por otros, es el famoso tema de los salarios diferenciados, aprobados para los municipios de San Agustín, Acasaguastlán y Huastatoya, en el progreso de Estanzuelo, en Zacapa y Mazagua, en Escuinta. El presidente Maldonado defendió en tono molesto la aprobación tras las protestas que se realizaron en su visita al municipio de Huastatoya. Yo no le impuse, no le impuse a ninguno de los cuatro municipios que pidieron este sistema, no se lo impuse, y ¿saben qué? Tampoco las juntas paritarias ni las municipalidades lo están imponiendo. Son inconstitucionales, están violando la constitución de la república, las leyes y los tratados que han sido aceptados, ratificados y firmados por Guatemala, porque el salario, el trabajo debe ser equitativamente remunerado. No se le puede pagar a una persona que hace el mismo trabajo que otra, menor salario. Esto es discriminatorio y por demás, ilegal. La inconstitucionalidad fue presentada en contra de los acuerdos publicados en el diario Centroamérica el 31 de diciembre, con relación a los salarios diferenciados. La asesora jurídica Jimena Murillo busca que con esta acción, estos acuerdos queden fuera del ordenamiento jurídico. Y seguimos conociendo lo más relevante previo a la toma de posición del próximo presidente de Guatemala, Jimmy Morales. Los preparativos y las reuniones de cambio de mando continúan y dentro de los nombramientos que deberá realizar el mandatario se encuentra el de la Alcaldía y Superintendente de Administración Tributaria, cuyo reto será el de mejorar de una manera pronta y eficaz la recaudación tributaria. La Superintendencia de Administración Tributaria, la Corte de Constitucionalidad y el Seguro Social tendrán nombramientos directos desde el Poder Ejecutivo iniciada la nueva administración, que pesarán sobre Jimmy Morales. Viene una cadena, una secuencia de nombramientos, pero no ha cumplido lo básico, que es con quién va a gobernar a partir de mañana en 8. Y es que Morales sabe que debe recuperar el poder tributario del Estado en la SAT, acompañado de un proceso de reingeniería y reestructuración institucional, porque sin recursos el Estado no funciona. Mientras no se designe un nuevo superintendente, que vaya a ser el responsable de llevar el sistema de planificación y la ejecución de eso, entonces lo que va a suceder simplemente es que los planes de largo plazo no van a salir, no se van a ejecutar. Recomendación que nosotros hacemos es que se designe una persona que conozca a la institución y que preferentemente en el corto plazo se preserve la institucionalidad y que el grupo técnico que ha estado trabajando sea ajustado para que empiece a dar los resultados que se esperan. En abril, Morales se enfrentará con la tarea de nombrar al magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad bajo la sombra de procesos anteriormente cuestionados por la discrecionalidad en la que se designan los puestos. Lo hemos visto también en los ejecutivos anteriores donde el presidente ha nombrado a gente muy cercana sin que tenga esta la capacidad, la idoneidad, la honorabilidad, entonces es un riesgo muy latente por el papel que tiene dentro del Estado de Derecho y el Estado Democrático. El futuro presidente también tendrá la decisión a su cargo de definir si mantiene o no en el cargo a el presidente del Seguro Social y ex ministro de Trabajo, Carlos Contreras, tras el escándalo de corrupción que se vio vuelta a esta entidad. Y en este mismo tema de la transición en el Congreso de la República, la Comisión Permanente también discute con las bancadas cómo podían ser distribuidos los espacios físicos en el interior del hemiciclo parlamentario. Recordemos que también el 14 de enero toma posesión la nueva legislatura en el país. Como parte del proceso de transición, los jefes de bloque actuales y nuevos se reunirán para definir la asignación de curules a los partidos políticos. La Comisión Permanente presentará tres propuestas. La primera de ellas incluye a bancadas que no han sido formadas, Movimiento Reformador con 20 integrantes y la Progresista con 18. Mientras, en la segunda y tercera opción se toma en cuenta únicamente a las agrupaciones que ganaron elección de congresistas, aunque cambia la posición que tendrían los diputados de la UNE y Patriota dentro del hemiciclo. Sí se va a citar.